¿Saben? Encontré un hack, un hack épico para quitar los anuncios de YouTube. Adblock, no, no, es una cosa súper simple, tipo con solo teclear una cosa se quitan los anuncios épico, ¿verdad? Ok, ok, les voy a mostrar. Video, copia el link, ponen otro, copia el link, ponen un punto y se quitan los anuncios. ¡No! ¡Yo no me sé qué armar! ¡No! ¡Truco mal! ¡Truco mal! Les juro que se iba funcionando antes, les juro que se quedan mal, no. No se quedan mal, no, chicos, ya no quiero nada. No les voy a mostrar nada, chicos, ya no les voy a mostrar mis trucos, mejor quédense así, no me importa.